Música Ver a Tom Brady en el terreno de juego con los Patriots jugando en el Estadio Azteca, fue un sueño para muchos. Ver como John le daba de comer al dueño de los Patriotas Guacamole. ¿Esto va a ser de buena suerte para nosotros ganar en el Sonday? De buena suerte. ¡Salud! Los gritos de Tom Brady todo el tiempo, durante todo el partido de Brady, Brady. Coreando su nombre, más de 80 mil personas haciéndolo fue muy especial. Tom Brady es Tom Brady, o sea no hay persona que siga la NFL y que no le reconozca. Veías por todo el Estadio Azteca las jerseys de los Patriots, el número 12 por todos lados. Cuando ganan el partido, todas las cámaras y todo mundo como prensa calladito escuchando. Que venga el equipo líder, el equipo al que todos quieren seguir y el hombre que colecciona joyería fina, como le digo a Tom Brady, es un premio a la afición mexicana.